Este año lectivo, de acuerdo a la modificación del calendario lectivo, se tiene previsto para el 18 de diciembre. Obviamente, ante cualquiera situación eventual, uno puede generar algunos mecanismos de flexibilidad en el caso que se requiere, pero el cierre del año lectivo es el 18 de diciembre. Incluso, nosotros estamos seguros que los estudiantes ahora mismo damnificados tampoco están en las mejores condiciones para nosotros estarlos presionando. Y ahí es donde entra todo el concepto de flexibilidad curricular, donde a través de proyectos, a través de otro tipo de actividades, también se pudiera evaluar siempre y cuando se tenga ese contacto con ellos. Dos, calendario lectivo 2021. Bueno, y aprovecho la oportunidad para dar oficialmente la información. Nosotros, y yo voy a hacer la salvedad aquí, estamos en el proceso de revisión del decreto. Y nosotros, inclusive, hemos tenido, aunque la ley nos faculta como Ministerio de Educación y como gobierno a establecer todos los parámetros del calendario lectivo, nosotros hemos tenido ese acercamiento a todos los sectores para participar y recibir recomendaciones. Y esto ha enriquecido el proceso. Yo creo que es importante porque no es un año lectivo común y corriente que establecemos fecha, establecemos una serie de alineamientos. Inclusive, el famoso programa de recuperación académica, tú sabes que se daba en dos o tres semanas para recuperar notas. Ese programa queda totalmente modificado y va a ser una recuperación paralela. Y esa era una deuda que teníamos pendiente como país. El programa también de ese retorno de los estudiantes que llevan uno, dos o tres años fuera del sistema a través de la propuesta que hace COPEM de una red de retención y reinserción ha sido muy efectivo. Nosotros en un periodo de tres semanas hemos podido ubicar a más de ocho mil estudiantes y esa es una estrategia que ya va a acoger el Ministerio de Educación, que hemos inclusive hablado con el diputado Brans como presidente de la comisión para establecer incluso en esta coyuntura políticas educativas que no estaban visibles y que esta situación de pandemia ha sacado a flote otras necesidades, como el tema de contar con una política de equidad digital. Inicio de calendario lectivo. Los docentes tienen planificado luego de sus 30 días de vacaciones retornar el 2 de febrero. Nosotros vamos a tener en línea desde el mes de diciembre las capacitaciones. El sistema, el modelo híbrido requiere también una serie de conocimientos metodológicos, fortalecer el tema de la educación a distancia, que no necesariamente es siempre virtual, y fortalecer otros mecanismos de capacitación. Mira, algo que nos dimos cuenta, tenemos que trabajar con el padre de familia, tenemos que capacitar a ese papá que está en la casa dándonos el apoyo, porque el modelo híbrido implica apoyo de la casa para el estudiante. Entonces ellos estarían sus tres semanas, nosotros vamos también a comunicarnos con el sector particular para que tengan disponibilidad, como desde el día uno ha ocurrido con nuestras plataformas, e iniciar un periodo de capacitación oficial de 3-4 semanas, de acuerdo a las disponibilidades de las plataformas y las capacidades, y los estudiantes del país, Dios mediante, estarían en ese modelo de alternancia, iniciando el lunes 1 de marzo, con un año escolar de casi 198 días, con tres trimestres de 14, 11 y 12 semanas, y nosotros estamos recomendando y estipulando en el decreto que las primeras 4 o 5 semanas sean semanas de nivelación y recuperación, porque debemos tener una base para saber con qué aprendizaje contamos y podemos planificar.